¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Círculos del Sol de México, soy Gerardo León, bienvenida a Odrira, ¿No? Muchas gracias. Bueno, pues este día es el día del niño, entonces tenemos que hablar un poco más acerca de cómo los pequeños han vivido el encierro, cómo se han enfrentado y se han enfrentado a este tipo de problemáticas ahorita durante la pandemia. Yo platicamos con varios hijos de famosos que nos tenían mucho que decir y prácticamente nos enseñaron que es ser niño en tiempo de pandemia. Así es, un tema muy interesante y bueno, también nos hablaron de sus aficiones, sus sueños, y lo que quieren ser de grandes. Vamos a ver esta nota. Hola amigos del Sol de México, yo soy Mildred Estrada, y con motivo del día del niño, hoy tenemos unos invitados muy especiales. Ellos son Diego, Antonella, Lautaro y Azul, quienes nos van a compartir qué es lo más divertido de ser niños, qué quieren ser de grandes, y desde su punto de vista infantil, cómo es que han vivido la pandemia y esta transición del homeschool. Lo que más me gusta de ser niño es que mi mamá y mi papá me cuiden mucho y que me regalen muchas cosas. que como dulces, que me bañan, que me no me corten la energía. Lo más divertido son que tenemos más energía, podemos hacer unas cosas que los adultos no. Estoy aprovechando que soy niña porque puedo comer todo lo que quiera y pues estoy gordo. Amiguitos, cuando se acaban los dulces, tienen que lavarse los tiempos. De grande quisiera ser actor, como pues como estoy siendo ahorita, porque es muy, 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 muy emocionante estar en trabajos, que te vean todos en la tele. Artista y por lo que me gusta. Futbolista porque me gusta el fútbol. Pues, actuar más seguido. El coronavirus es cuando nos debemos de lavar las manos. Yo, el primer día que empezó así el, como la cuarentena, así cuando me enteré que hay el coronavirus, pues, no pensé que existían las pandemias, no pensé que existían la, pues, los virus. Me debo de poner el cubrebocas cada vez que salgo. El cubrebocas, el antibacterial. No, pues, todas las medidas. Con precaución, no salir mucho. No fiestas, tratar de no estar con más de 10 personas, como dice el protocolo. Cuidarnos muchísimo, porque si nos da, puede causar la muerte. ¿Qué es el virus? Existe este virus y ya todo derrumbó, ¿no? No me divierto tanto porque no estoy con los amigos, pero sí hago tareas online. Lo cool es que tomo clase en pijama. No más me levanto, salgo de mi cuarto y voy acá. Ya estoy haciendo mis actividades. Ya, ya estoy tomando clases. Niños y niñas, cuídense. A todos los niños, feliz Día del Niño, que se la pasen muy bien, que lo disfruten con sus familias y que tengan muchos regalos. Para el Día del Niño, espero que se la pasen genial, súper genial. Estudien y, pues, háganlo posible a ser felices a sus padres y a ustedes mismos, que es lo más importante. Amiguitos, estén con mi boca. ¡Feliz Día del Niño! ¡Feliz Día del Niño! Y bueno, ya que estamos en este tema de los pequeños, ahora sí que de las criaturas, vamos a conocer un poco más de la propuesta de algunos diseñadores para que ellos vistan cómodos y, pues, puedan divertirse también vistiendo moda en tendencia. ¿Y qué les parece si vamos a ver esa propuesta que los diseñadores crearon para los más pequeños de la casa? Vamos a verlo. Hola, amigos del Sol de México. Yo soy Mildred Estrada y el día de hoy vamos a platicar con Ignacio Díaz. Él es representante de Mi Cuquete, una marca poblana enfocada en el tema de la moda infantil. Bienvenido, Ignacio. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, Mildred. Muchas gracias. Pues bueno, Ignacio, cuéntanos primero, pues, ¿cómo nace la marca y bajo qué filosofía? Mi Cuquete es una marca que está hecha por la diseñadora María Elena Díaz. Ella es una diseñadora poblana. Ella empezó a hacer ropa hace 25 años porque se metió a un taller porque quería hacer ropa para sus hijas. No, ella tiene dos hijas y empezó a hacer ropa para ellos. Y poco a poquito sus amigas le empezaron a pedir que le hiciera también ropa para ellos. Y no sé cómo alguien de la Ciudad de México un día le preguntó si le podía hacer para su tienda y de ahí empezó todo. Hoy en día ya tenemos tres marcas. Está Mi Cuquete, que es una marca para niños casual. También está Ixiel, que es pura ropa de lino y Vigala, que es vestidos de ceremonia. Hay vestidos para pajes de boda, hay vestidos para primera comunión, hay ropones de bautizo. Todo esto lo empezó desde su casa, con ella, con una maquinita. Ahorita ya son 14 costureros artesanos que tenemos en nuestro taller. Y poco a poquito hemos ido creciendo. En el tema de la moda infantil, Ignacio, ¿cómo está México? ¿Cómo se encuentra nuestro país en este sector? Desafortunadamente, no hay muchas marcas que se especialicen en niños aquí en México. La mayoría de las marcas que tenemos aquí son importadas, son de Estados Unidos. Y aún peor, por lo general, son muy comerciales, ¿sabes? No hay nada que tú digas que de verdad es calidad, que de verdad tú ves el detalle que lleva la ropa. Es ahí donde nosotros tratamos de mejorar, de ayudar aquí a México, de introducir algo que de verdad se ve que ha llevado algo de ideas nuevas, algo de pensamiento, algo de calidad. Claro, y sobre todo, pues también los niños se ven como coquetos con bonita ropa y que les haga un match de texturas y de colores, ¿no? Claro, claro, es importante. La moda es una forma de expresarse y los niños lo necesitan, o sea, desde pequeños necesitan aprender a usar ropa bien y no solamente lo que todo el mundo está usando. Ignacio, y sobre las marcas que estás manejando ahora, sobre el tema de los textiles y este tema de la sustentabilidad, ¿cómo se encuentran ustedes? ¿Qué materiales utilizan para la creación de las piezas? Claro, pues mira, la verdad es que la mayoría de nuestras telas vienen de Europa, principalmente de España e Italia y la gente que nos hace estas telas, pues son completamente eco-friendly, son amigables con el medio ambiente, tienen sus certificaciones y eso es algo que nosotros también tratamos de empujar aquí en México, ¿no? Muchas veces la tela, por lo general en la ropa que se vende, es de mala calidad, que se deshace rápido, que no dura mucho. Nosotros lo que tratamos de hacer es que la ropa que les damos a nuestros niños les dure un buen rato y pues que sea de buena calidad y que no se tire el siguiente día, como puede pasar con otro tipo de marcas más comerciales, ¿no? Y sobre las tendencias, ¿cuál es el tema de la moda infantil, no? Porque por ejemplo para los adultos, de manera verano está muy marcado con faldas vestidos, pero siento que los niños son más factibles que en todas las temporadas, utilizan la misma ropa, ¿no? Se reutilice con diferentes outfits y looks. Nosotros la verdad es que tratamos de no seguir tanto las tendencias, sino más bien tratamos de tener algo que se vaya más por lo tradicional y, ¿sabes? Por lo mismo, para evitar lo que es ya comercial, que ya hay demasiado de eso ahorita en el mercado, ¿no? Nosotros tratamos de mantener un toque un poco clásico y pues lo que sí podemos seguir a lo mejor son los colores que van con las temporadas, ¿sabes? Ahorita que es primavera van los colores fuertes, alegres, este, brillosos y en invierno, en otoño, que puede ser un poco más frío, pues vamos con los colores que son un poco más verdes, rojos, un poco más oscuros, ¿no? Ignacio, por favor, compártenos, pues en dónde podemos encontrar las marcas que manejas, las tres son poblanas, orgullosamente mexicanas, en dónde las podemos obtener, platícanos de tus redes sociales y si tienes ahora, pues con el tema de la pandemia, pues e-commerce. Ahorita con la pandemia empezamos a vender todo por internet, ya subimos todos nuestros modelos, nos pueden encontrar en marialenainfantiles.com, ahí van a encontrar nuestras tres marcas y también nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook, igual, como marialenainfantiles. Continuando con el tema de moda infantil, la Maison Romana Fendi se une a la celebración del Día del Niño con su nueva colección que está inspirada en una época estibial, con motivos lúdicos como osos y otros personajes que le dan ese toque inesperado y divertido a la colección. Desde siluetas románticas hasta las más deportivas, pasando por ilustraciones de trampa tojo, la Maison Romana acompaña a los pequeños en este día especial. Pues así es, así que niños ya saben, vayan con sus papás y díganle qué es lo que quieren para su regalo en este día especial. Es todo en Círculos, muchas gracias Audrey. Gracias. Nos vemos la próxima. Chau.